Mi nombre es Gisela Torres, tengo 36 años, si mal no recuerdo, tengo 14 años de experiencia y los últimos 8 he estado trabajando en Microsoft como Cloud Solution Architect, que es un puesto en el que ayudamos a los clientes a adoptar la nube y a ayudarles con pruebas de concepto para que entiendan cómo funcionan los servicios que Microsoft ofrece. Mi día a día es trabajar con clientes a día de hoy en el mundo de retail y en el mundo de manufacturing para ayudar a que sus aplicaciones se puedan desplegar en la nube. ¿Hace cuánto? Pues hace un montón, porque creo que terminé con 21 años y ahora tengo 36. Estudié el grado superior de Administración de Sistemas Informáticos, pero la verdad es que he sido autodidacta desde que decidí que quería dedicarme a esto, mucho antes incluso de terminar la educación obligatoria, así que pues hace un porrón de años, la verdad, desde 2007 si mal no recuerdo. Pues lo cierto es que desde que tenía 12 años aproximadamente ya tenía claro lo que quería ser de mayor y creo que soy súper afortunada por ello porque ya desde entonces tracé mi plan para poder conseguirlo y bueno, la realidad es que no era un estudiante de 10 ni mucho menos, las matemáticas se me daban fatal, así que tuve que buscar, digamos, un camino alternativo que me pudiera ayudar a conseguir mi objetivo porque para hacer los módulos pues tienes que cumplir al menos con un bachillerato concreto, ¿no? Así que durante, bueno, durante mi época de la ESO, como ya he comentado, pues era malísima estudiante, de hecho hasta tal punto que hubo unos años que incluso dejé de creer que yo podía superarlo y me convencí a mí misma de que tenía que dejar de estudiar y que tenía que dedicarme ya directamente a trabajar y tanto fue así que incluso convencí al orientador del colegio o del instituto donde estaba, ¿no? para, pues de que no era capaz, ¿no? Que no era capaz de superar ni siquiera la ESO, ¿no? Entonces en ese punto lo que decidieron, porque repetí, cuarto de la ESO y demás, pues fue meterme en el programa de diversificación, que es un programa que está pensado justamente para aquellas personas que no... ...de una educación obligatoria secundaria habitual, entonces adaptan un poco el temario para que esos alumnos puedan conseguir el título y, pues, irse a trabajar, ¿no? Con ese título de educación secundaria obligatoria. Sin embargo, cuando terminé, que además lo compaginaba esa ESO de diversificación, ya trabajando de informática, reparando ordenadores con 16 años, pues decidí que yo quería seguir trabajando, porque quería un módulo de grado superior que en aquel entonces justamente acababan de salir y antes no existían y era una alternativa que no era la universidad, porque yo ya a mí misma me estaba limitando diciendo que no podía, pues decidí que, bueno, que no quería irme a trabajar directamente, sino que quería hacer el bachillerato. Así que decidí coger letras puras con latín, griego y demás y, bueno, pues como se me daban mejor y era una de las alternativas, excepto el bachillerato de arte, que eso no te permitía hacer el módulo, pero todos los demás sí, pues dije, bueno, pues voy a tirar por este camino, ¿no? Así que hice mi bachillerato, tuve mi título a través de letras puras, incluso hice selectividad y luego a partir de ahí, pues terminé con mi módulo de grado superior, que cuando llegué allí, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, no había absolutamente nadie de letras puras, mis profesores pensaban que aquello era un suicidio y que, bueno, pues que al final me tenían que acoger, ¿no? Porque era la chica de letras que se había apuntado a un módulo técnico, ¿no? Y, bueno, al final lo guay de todo esto es que terminé el módulo con matriculado, ¿no? Y terminé haciendo las prácticas en Londres con Caja Madrid en aquel momento, ¿no? Con un programa que se llamaba Beca Leonardo. Y hasta aquí. Sí, lo cierto es que cuando tenía 12 años, que fue cuando decidí lo que ya quería ser de mayor, fue porque en ese momento publicaban en Canal Plus, en el año 95, una peli que se llamaba Hackers, que tenía como protagonistas Angelina Jolie y Joni Miller, y simplemente por ver esa película ya me encantó. Y dije, yo quiero ser eso de mayor, ¿no? Y quiero jugar y cacharrear con ordenadores, que salgan un montón de letras raras y que estés ahí concentrado con tu música, poniendo a hacer miles de cosas, ¿no? Y con tan solo 12 años dije, pues, esto es lo que quiero ser de mayor, ¿no? Y además tuve la suerte de que en aquella época justo mi primo se había comprado la Nintendo y el Amstrad que tenía, pues, había decidido que ya no lo quería usar más. Así que se juntaron esas dos variables y ya con ello tiré hacia adelante hasta hoy. Pues yo creo que el mayor logro para mí fue cuando fui reconocida por Microsoft como la primera MVP de España en Microsoft Azure, en su momento, que además fue la primera mujer que había sido reconocida en un premio en el área de desarrollo también en nuestro país. Y después de haber pasado una época bastante complicada por aquel momento donde es verdad que yo estaba con una depresión y estaba bastante negativa y me centré mucho en el trabajo y en aprender más en algo que realmente me había motivado desde muy pequeñita, pues, bueno, conseguí este premio, este reconocimiento y la verdad es que para mí siempre ha sido el mayor logro que he conseguido porque llegó en un momento que para mí era muy importante. Bueno, pues, mi mayor frustración ha sido, es y será, que siempre quiero hacer todo perfecto y me pasa muchísimo con el trabajo e incluso personalmente muchas veces también me pasa que quiero hacer todo perfecto y evidentemente, pues, no lo consigo en muchas ocasiones, en otras sí, pero en muchas, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, con el inglés, ¿no? Que quiero tener un inglés súper perfecto y realmente no lo hablo nada mal, pero para mí no es aceptable, ¿no? Siempre tengo que ir al límite con muchas cosas y en el trabajo me ha pasado mucho y evidentemente tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Bueno, sin duda, mi blog. Empecé a escribir en el año 2009 justamente debido a una situación complicada que tenía en aquel momento. Estaba con una depresión y necesitaba entretenerme con algo que me hiciera sentirme bien y que se me diera bien. Y lo cierto es que me ha dado un montón de alegrías porque empecé a dar charlas gracias a que gente de Microsoft conoció mi blog simplemente buscando en Internet, conseguí el MVP, conseguí un trabajo en un partner de Microsoft en aquella época, luego en Microsoft y he encontratado con un montón de gente en el mundo gracias a escribir en el día a día que ya hace más de 10 años que sigo escribiendo y, en fin, pues me da muchas alegrías y me siento súper orgullosa de ello. Pues lo más bonito para mí es la salud de mi familia y la mía. O sea, no hay nada más importante y me he dado mucha cuenta cada vez más con los años que lo más importante es tener salud porque todo lo demás tiene solución. Es decir, nada es tan importante que tú te encuentres mal, que tu familia esté mal, que tus amigos estén mal. En el momento que puedes disfrutar de salud, aunque las cosas vayan mal, vas a tener el tiempo suficiente y la capacidad suficiente para poder cambiarlo. Pues honestamente lo que más me ha decepcionado muchas veces es la necesidad que tienen muchas personas de competir, de que es un trabajo que es muy agradecido personalmente porque es verdad que consigues lograr muchas metas personales y también consigues superarte a ti mismo muchas veces, incluso en situaciones donde te encuentras atascado y realmente lo estás pasando algunos días un poco complicado diciendo esto no funciona, deja de funcionar. Pero sí que es verdad que el ambiente es bastante competitivo en muchas ocasiones y eso, además siendo mujer, hay veces que se acentúa y no sé, creo que en muchas ocasiones he demostrado que es cierto que hay un espíritu colaborador en mí que me gusta compartir en mi blog, me gusta compartir lo que he aprendido y bueno, pues hay veces que no siempre ayuda ni bien ser mujer ni bien que unos sean más colaboradores que otros por justamente esa competitividad, que hay veces que me cuesta entender, me cuesta comprender en este ambiente. Pues para mí el mayor consejo, el único consejo que te puedo dar, que es el que me doy a mí misma todos los días, ya que no es que lo tengas super interiorizado, es que no te limites y que no dejes que te limiten, que yo creo que es más importante todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un dicho que dice que cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, no está hablando de tus limitaciones sino de las suyas, yo creo que es verdad que nadie tiene la capacidad de decirte lo que tú no puedes hacer y a mí me corre continuamente, no porque me lo digan, sino porque me lo digo yo a mí misma, ¿no? Que no soy suficiente de esto o no hablo el suficientemente bien inglés, como comentaba en otra pregunta, o que no sé, no sé suficientemente de una materia, sé que al final muchas veces me ocurre a mí misma que yo me encuentro limitándome, ¿no? Y al final me tengo que regañar internamente a mí misma como diciendo, si no sabes eso es cuestión de tiempo o tienes que ver esto con perspectiva o puedes pedir feedback a otras personas para ver cómo te ven o cómo podrías mejorar ciertos puntos, pero nunca, nunca, nunca te limites porque al final te puede costar más, te puede costar menos, puedes tener un umbral más alto o más bajo, pero puedes ser capaz de llegar allá donde te propongas y la única limitación al final vas a ser tú misma. Muchas gracias por dedicarme este ratito y haber escuchado un poco sobre mi vida y qué es lo que me ha llevado hasta aquí. Espero verte el 15 de octubre y que podamos compartir más experiencias y cosas que han ocurrido en el camino, tanto buenas como malas, que creo que son interesantes que podamos compartirlas entre todos y que todos podamos aprender y sentir que no estamos solos en este camino. Nos vemos el 15 de octubre. Un abrazo.